El Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua cerrará sus puertas esta semana debido al bloqueo de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica ordenado por la dictadura orteguista, confirmó la investigadora Marta Patricia Molina. La medida afecta directamente a 27 seminaristas provenientes de las ocho diócesis de Nicaragua, quienes cursan su primer año de educación religiosa y serían enviados a sus respectivas parroquias en el país. Molina, quien es autora del estudio Nicaragua una iglesia perseguida, alerta que el cierre del seminario podría repetirse en otros centros de formación sacerdotal del país, cuyos fondos también están bloqueados. La Policía Nacional justificó el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en Nicaragua el sábado 27 de mayo, a quien acusa de supuesto lavado de dinero por el uso de fondos legalmente donados por la Fundación Catholic Relief Services en 2012 a la asociación Cáritas Diocesana de Estelí. Un grupo de académicos nacionales e internacionales señalaron la necesidad de buscar una mediación externa para un proceso de diálogo y consenso entre todos los sectores políticos opositores nicaragüenses, como punto de partida de una propuesta de proyecto para la transición democrática del país. El académico Ernesto Medina señaló que para un diálogo político entre la oposición se necesitan facilitadores expertos, además de voluntad política y eliminar desconfianzas y prejuicios. El experto en procesos de paz en zonas de posconflicto, Juan Pablo Corlasoli, aseguró que no existen impedimentos para que la oposición nicaragüense busque a personas expertas o países con experiencia en facilitar procesos de diálogo. La urgencia de unidad opositora fue expuesta el domingo durante la presentación del Proyecto Político para la Transición Nicaragüense y el Día Después, que fue desarrollado por la plataforma de organizaciones denominada Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses. Las exportaciones de Nicaragua registraron una reducción del 0.4% en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo del 2022, indicó el Banco Central de Nicaragua con la publicación de las estadísticas del comercio exterior correspondientes al mes de abril. Al cierre del primer cuatrimestre, las exportaciones sumaron 2.630.6 millones de dólares, por debajo de los 2.641 millones del mismo periodo del año pasado. El rubro que explica esa disminución es el de los productos textiles, que exportó 105.6 millones de dólares menos al comparar ambos cuatrimestres, seguido por menores exportaciones de cartón, aceite de palma y productos pesqueros, entre otros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los estados de la región y a la comunidad internacional y a otros órganos políticos de la Organización de Estados Americanos a promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho en Nicaragua. El llamado de la CIDH se hace a unos días de la Asamblea General de Cancilleres de la OEA, en la que se pretende aprobar una declaración sobre Nicaragua de la que hay dos propuestas, una crítica contra el régimen que es impulsada por el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, y la otra del Gobierno de Brasil, que busca suavizar el tono del texto original. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reiteró este lunes al régimen sandinista su oferta de cooperación para mejorar la situación de derechos humanos en el país, frente a la resistencia de las autoridades que se nigan a cualquier contacto. Durante la inauguración de la sesión 53 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el alto comisionado informó que antes envió dos cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. El funcionario recordó que representantes de su organismo no tienen acceso a Nicaragua desde 2018 y que un grupo de expertos en derechos humanos creado el año pasado por el mismo Consejo no ha recibido ningún tipo de colaboración por parte de las autoridades que les digan el acceso al país. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.